Se hizo viral un video de una chica teniendo relaciones en una reunión con un stripper. Al parecer el novio vio el video y canceló la boda, lo que por supuesto le dio mucha más viralidad. Esta es la noticia del momento. Me han llegado muchos mensajes preguntando sobre la realidad de esta historia, aunque muchos medios de comunicación la dan como cierta. ¿Esto es así? Con la noticia se muestra el video y una foto de la joven con su supuesta actual expareja. Se ha generado mucho debate en torno a esta viralidad. Que la mujer es la culpable, que los hombres son peores, que la culpa es de la persona que compartió el video. Aquí nos centraremos en ver la veracidad de la historia. Efectivamente, ¿esto fue así? En los distintos portales e incluso en un video de Facebook con más de 2 millones de reproducciones, la información es escasa. Se dice que en la despedida de solteros la joven perdió el control. Luego, por la reciente viralización del video, el esposo canceló la boda. Sucede que por mucho que se investigue, no hay más información. No hay nombres, ni lugares, ni fechas. No hay más fotos ni videos. Solo el video en cuestión y esta foto. Al investigar descubrimos un video más. Pero entonces, ¿es la misma chica? Muchos dicen que no por los anteojos distintos. Porque perciben ciertas diferencias en la nariz. Porque sus dientes son distintos. Veamos lo que logramos investigar. Encontramos otro video más. Al parecer, de minutos antes del video viralizado. En el se puede ver claramente su cara. La confusión sale de que ambas llevan anteojos. Ella tiene el pelo recogido, por lo cual no podemos ver cómo es en verdad. Incluso se la ve maquillada. Lo que hace más complicado darse cuenta cómo sería sin este. Por si aún queda alguna duda, seguimos investigando. Encontramos una carpeta en mega con ambos archivos. El video y la foto. Si damos información, podemos ver que la foto tiene una fecha reciente. Posiblemente haya sido resubida. Pero si damos el video, vemos que la fecha es vieja. El video es de hace más de un año. Incluso dicen que el video tiene hasta 3 o 4 años. Recapitulemos. No hay absolutamente nada de información. No hay nombres, fechas, lugares, nada. No hay ninguna fuente de información. Solo existe el video y la foto. Se ve claramente que no son la misma persona. Conclusión. Esta historia es falsa. Pasó lo mismo que siempre. El video del evento con el stripper ya se había hecho viral. Algún medio, intentando conseguir más visibilidad, creó esta historia falsa como muchas veces ocurre. Simplemente consiguió una foto de una chica medianamente parecida. Puso que era su despedida del soltero y que el novio la dejó. Una más de las noticias falsas que abundan en internet. Aunque esta al parecer no hace mal a nadie. En realidad esto no es así. Se está desprestigiando a estas dos personas que aparecen en la foto. Se está arruinando su imagen. Comparte el video para que se sepa la verdad. Combatamos la desinformación. Si te gustó el video, deja un like y suscríbete. Subimos videos todos los días. Esto fue Usted está aquí. Ciencia, curiosidades, análisis y noticias. Divulgando la verdad y combatiendo la desinformación. Les recuerdo que tenemos un grupo de WhatsApp. El link está en la descripción y en los comentarios. ¡Únete!